... Me parecía que era una profesión útil, que era una profesión muy cercana a la gente. Sigo soñando con las páginas de los periódicos todos los días... ...y me sigue dando el mismo vértigo que el mismo día que me nombraron. Ocho años de experiencia se notan, pero lo que son los nervios, lo que es la adrenalina... ...lo que es la presión y la tensión que significa sacar un periódico adelante todos los días... ...cada día es diferente, cada día tiene un desafío completamente distinto... ...y la verdad que casi es lo más bonito de esta profesión, que se va construyendo casi minuto a minuto. Que ese premio pueda servir también de apoyo a quienes estamos intentando al menos... ...lampar un poco el techo de cristal, que sigue siendo tremendo en la profesión periodística... ...y en un sector como la prensa de papel, tremendo. Y lo que más me gustaba del Premio Meridiana es que pone el foco no solamente en todo lo que nos falta por hacer... ...sino también en las cosas que se hacen bien. A mí me interesa mucho más y me llena de una satisfacción tremenda cuando alguien te dice... ...¿qué hemos conseguido tal porque vosotros lo denunciasteis en el periódico? Y es de repente cuando dices... ...ay, esto era el periodismo. En este momento de sobreabundancia de información que nos informamos por mil canales diferentes... ...más tenemos que reivindicar el periodismo profesional, riguroso... ...de gente realmente que cree en lo que hace. En ello trabajamos y la verdad que para mí sería estupendo, ¿no? Si la gente entiende que realmente trabajamos con la idea de ser útiles, con la idea de servir. ¡Gracias!